Hola, ¿cómo están todos? Acá en nuestro canal La Matemática es Fácil, continuando con nuestro curso de Física Cero de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, acá en España. Hoy con un minicurso, o el comienzo de un minicurso de cálculo, el título de la ficha, esta es la ficha 3 del curso de Física Cero. El título es la derivada, la integral, máximos y mínimos. Entonces voy a sencillamente dividir eso en tres videos, porque no quiero hacer una cosa fastidiosa, larguísima. Vamos a hacer el primer video sobre la derivada y vamos a leer sencillamente el objetivo relacionado con la derivada. Explicar las ideas de derivada, solamente derivada, de una función y su significado geométrico. Voy a hacer algo de las aproximaciones, pero muy sencillo para que se entienda cuál es la idea de la derivada. Entonces, el siguiente video va a ser sobre la integral y el último video va a ser sobre máximos y mínimos. Me parece mejor que hacer una cosa larga fastidiosa. Entonces vamos a la pizarra para explicar la idea fundamental del cálculo diferencial. Muy bien, entonces estamos acá en nuestra pizarra. Vamos a dibujar unos ejes coordenados, ¿verdad? Como usualmente se hace, cartesiano, aquí se pone y usualmente, y, aquí ponemos la variable x y aquí ponemos una función, voy a graficar una función cualquiera, f de x. Entonces, si yo me paro en dos puntos, ¿verdad? Este punto acá, vamos a suponer que su abscisa es x0 y tenemos otro punto acá, x1 de abscisa, x1. También sabemos entonces las ordenadas, porque son los puntos, ¿verdad? Este sería f de x0 y si venimos para acá con este punto, sería aquí en el eje de las ordenadas, f de x1. Ok, uno puede calcular sin ningún problema, ¿verdad? Por eso lo aprendemos a hacer en bachillerato, la pendiente de lo que se llama la secante, que es la recta que une esos dos puntos. Disculpen el dibujo, pero esa pendiente es sencillamente m igual, eso lo sabemos todos, a f de x1 menos f de x0 sobre x0, x1, perdón, x1, vamos a borrar, vamos a tratar de hacer las cosas bien, vamos a borrar esto acá, muy bien, vamos a seguir escribiendo, x1 menos x0. Cuando uno aproxima el punto x0 al punto x1, esa recta que se llama una secante se va aproximando cada vez más a lo que se llama la recta tangente, a la función en el punto dado. De manera que esa pendiente de esta recta tangente es lo que se llama un límite. Hacemos el límite de que cuando x0, ¿verdad? Se aproxima a x1 de f de x1. Vamos a borrar eso. Muy bien, f de x1 menos f de x0 sobre el cociente de x1 menos x0. Entonces lo que vamos haciendo es que esa recta secante, voy a hacer un dibujito por aquí, o sea, si yo tengo la curva así, esta es una secante, voy a hacerlo así para que se vea mejor. Ese secante tiene una cierta pendiente, pero si yo aproximo ahora con otro punto, el punto que está acá, que es el punto este, que tenemos x1, f de x1, ¿verdad? Esas son las coordenadas de ese punto. Si lo aproximo con esta cosa, fíjense que ya empieza a parecerse bastante a la recta tangente y si me pongo en otro punto, bueno, se aproxima todavía más. Y en el límite, esa pendiente de esa secante es lo que se llama la pendiente de la recta tangente. Y eso lo vamos a llamar la derivada. Este límite va a ser igual, esa es la notación, a la derivada, f' se pone, de mi función f en el punto, ¿en qué punto? Bueno, en x1, donde estamos parándonos, es el que se queda fijo, f' de x1. Entonces, eso es una idea importantísima, este concepto de derivada, y físicamente tiene una importancia crucial, porque permite calcular lo que se llaman velocidades instantáneas. Vamos a ver de qué es lo que estoy hablando. Fíjense que esta situación, vamos a suponer que debo caer un objeto de una cierta masa, eso no importa, es irrelevante, y el objeto, sabemos desde Galileo que las cosas caen de igual manera, si son pesadas, si son livianas, la masa no cambia en nada la ecuación del movimiento. Creo que fue el mismo Galileo el que se dio cuenta de que si esto es y, ¿verdad? Este es un, ponemos estos puntos como si fuese el eje y, y aquí ponemos precisamente el cero, vamos a suponer que y avanza en esta dirección, en un instante t, la partícula o la masa esa está en una posición y de t. Galileo creo que fue el que se dio cuenta de que eso era cuadrático, era una función cuadrática. 5 t cuadrado. Entonces, ese 5 sale de lo que uno conoce de la fórmula de bachillerato, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a suponer que quisiéramos calcular la velocidad en este punto acá. Bueno, nosotros acabamos de ver, vamos a suponer que este punto es y de t1, como hicimos ahora en el dibujo anterior. Entonces, tenemos que calcular un límite. Tenemos que calcular el límite cuando t0 tiende a t1. T0 ustedes pueden imaginar que es un puntico, aquí está y de t0. Es un instante anterior a t1. Entonces, y de t1 menos y, eso es lo que acabamos de hacer, y de t0 sobre t1 menos t0. Entonces, si yo sustituyo las cosas en la fórmula acá, me va a quedar 5t1 al cuadrado menos 5t0. Esto es una t aquí, vamos a escribirla bien. t0 al cuadrado, y aquí abajo me va a quedar t1 menos t0. Por álgebra, uno puede factorizar el 5, ¿verdad? Y uno tiene una diferencia de cuadrado. Entonces, todos recuerden la formulita esa, la diferencia de cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar? 5 por t0, por t1, perdón, es t1 acá, t1 menos t0, por, porque voy a borrar eso para que no nos queden mal las cosas, vamos a... Punto de paciencia, t1, t1 menos... Ah, perdón, claro, que tengo todavía la borra, vamos a cambiar acá, disculpen. Entonces, esto acá me queda 5t1 menos t0, por, multiplicado por, lo voy a poner aquí arriba, porque a veces no se escribe tan en el borde, t1 más t0. Toda esa cosa dividida por t1 menos t0. Entonces, este cancela con este que está acá abajo, y me va a quedar límite cuando t0 tiende a t1 de 5 por t1 más t0. Pero claro, si t0 se aproxima a t1, esto nos va a quedar dos veces t1 en el límite. Y me queda multiplicado por el 5, me queda 10 veces t1. Lo que es la fórmula, esa fórmula que ustedes han visto, que la velocidad, acuérdense que la aceleración es aproximadamente 10 en caída libre, 10 metros por segundo al cuadrado, la velocidad es g multiplicado por t. Esa fórmula la acabamos de deducir usando el problema, el proceso, perdón, de la derivada. Ahora vamos a ver una idea muy, muy importante de la derivada en relación a la aproximación de una función por medio de la recta tangente. Es, de hecho, la idea central del cálculo diferencial. Muy bien, entonces ya vimos, ya vimos que si yo tengo una función, ¿verdad? Y me paro en un punto cualquiera, esa función en ese punto tiene una recta tangente. Voy a llamar este punto, como lo hemos llamado todo el tiempo, t1, t1. La función la voy a llamar f, o sea que el punto sabemos sus coordenadas. Las coordenadas en este punto acá son precisamente t1, f, de t1. Y este eje lo voy a llamar, como lo hemos llamado, y. Entonces, esta ecuación, esta ecuación de esta recta se puede calcular usando la fórmula pendiente punto, ¿verdad? Me va a quedar y, ¿verdad? Menos, pasa por el punto f de t1, igual a m, multiplicado por, en este caso la variable que estamos usando es t, t, menos t1. Pero este m sabemos además quién es, porque ya dijimos que es la derivada. Entonces me queda f de t1 multiplicado por, en la derivada, evaluada, en un punto. Eso es un número, ¿verdad? Hay que evaluar la derivada en t1. No metan nunca una función ahí que no tiene sentido, t menos t1. Ok. Por ejemplo, supongamos que f de t sea igual a la exponencial de t. Y calculemos su recta tangente en el punto cero, uno. Este punto está en la gráfica, ¿verdad? Porque si yo meto c, cero por el t, me queda e a la cero, que sabemos que es uno. Entonces este es un punto que pertenece a la gráfica. Entonces voy a seguir haciendo ese problema en la siguiente pizarra. Vamos a borrar esto. Muy bien. Entonces esta es la gráfica ya de toda la situación. Esta curva que aparece aquí, y todos reconocemos, es la función exponencial. Va creciendo muy rápidamente a medida que el t aumenta. Aquí está el t, aquí está el y. Esto que está acá es la recta tangente, ¿verdad? Esa recta ya sabemos cómo es. Y pasa por el punto cero uno, entonces y menos uno igual a m multiplicado por t menos cero, que es t. Entonces esta es la forma y igual a m t más uno. Y m es la derivada. Hay una propiedad de la función exponencial que su derivada es ella misma. Entonces me va a quedar la misma exponencial evaluada. Acuérdense que hay que evaluar en el punto, en este caso cero, y me queda uno. Entonces la recta tangente es muy sencilla. Y es igual a uno más t, o t más uno si ustedes prefieren. Esa recta se pega muy bien a la función en el punto de tangencia. Es una aproximación local. Entonces uno podría pensar que exponencial de t es aproximadamente igual a uno más t si t es pequeño. Si t está metido entre cero y un número que voy a llamar éxilo, un número pequeño. Vamos a ver qué tan buena es esa aproximación, por ejemplo, para un valor como cero punto uno. Me queda e elevado a la cero punto uno, debiera ser, y fíjense que esto es muy fácil de calcular. Esto aquí es una cosa compleja, es la función exponencial, pero aquí al estar lineal la ecuación, sencillamente evaluar por el t cero punto uno y me queda uno punto uno. Bueno, voy a usar un paquete que les recomiendo. Voy a pasar a un paquete para hacer ese cálculo. Estamos aquí en Máxima. Es un software libre. Yo se lo recomiendo bastante a todos ustedes. Ese paquete se puede descargar desde Salesforce. Basta que pongan Máxima en Google y con seguridad lo van a conseguir. De verdad que se los recomiendo. Casi se me cae la tableta. Entonces, este es el cálculo que acabamos de hacer. Vamos a hacer un archivo nuevo, a crear. Ok, salimos de esa cuestión. Vamos entonces al paquete acá. Vamos a cerrar todo. Disculpen que se me metió eso ahí. Bueno, vamos a ver qué pasó aquí. No sé por qué pasó. Ok, creo que ya puedo escribir. Ok, entonces vamos a cerrar. Se me pegó una cosa del otro que traía. Vamos a calcular la exponencial de 0.1. Que es lo que queremos hacer con el programa. Entonces, ustedes ponen exponencial. La forma como el programa denota esa función. Abre su paréntesis. 0.1. Tienen que cerrar la instrucción con punto y coma siempre. Y para que se ejecute, mayúscula, enter. Y fíjense que me da 1.15. Es decir, que si yo resto. Si el resultado, para usar el resultado, último resultado. Y le restamos lo que nos dio a nosotros. Así vamos a conseguir el error que estamos cometiendo. Bueno, el error es bien pequeño al usar la recta tangente. Apenas estamos cometiendo un error de 0.05. ¿Verdad? Entonces, fíjense que la recta tangente sirvió muy bien para calcular el valor. Claro, me paré en un punto donde es fácil calcular la derivada. ¿Verdad? Y el valor de la derivada es sencillo también de manejar. Si no, no nos sirve. Pero bueno, eso es una idea que es importante. Vamos a hacer otro ejemplito. Vamos a hacerlo acá mismo. Lo voy a hacer completamente con el programa. Vamos a suponer que quisiéramos calcular la raíz de... Voy a hacer un comentario aquí. Queremos calcular raíz de... Raíz de 4.03. Entonces, eso sabemos que va a estar cerca, ¿verdad? Para hacer los comentarios tienen que poner asterisco y después la barra esta. Y se sabe, el programa sabe que eso va a ser un comentario. Entonces, bueno, con el programa lo podemos calcular. Pero vamos a usar la derivada, ¿verdad? Entonces, voy a hacer la derivada de la raíz cuadrada con el programa. Se pone div en el comando. La raíz cuadrada se denota square root. Así es, SQRTX, ¿verdad? Y la bobía de derivada respecto a X. Hay que indicarle cómo, contra quién se deriva. Punto y coma, mayúscula, enter. Y bueno, nos queda lo que nos queda, muy famoso. Ahora, esa derivada la voy a calcular en el punto 4. Que es el punto bueno que tengo cerca de 4.03. Y me queda un cuarto, ¿verdad? Entonces, la recta tangente, la recta tangente es muy sencilla. Me va a quedar un cuarto. Entonces, me va a quedar 2. La estoy poniendo así. Ustedes pueden chequear esto. Más un cuarto, ¿verdad? Multiplicado por X menos 2. X menos 4, perdón. X menos 4, que es el punto en X donde estamos calculando la derivada. Muy bien. Voy a llamar a esa función. Le voy a dar un nombre. Vamos a llamarla Y de X. Que es mi derivada Y de X. Y para definir algo, ustedes ponen dos puntos igual. Y aquí, sencillamente, cerramos con punto y coma. Y me queda mi función. Esta es la recta tangente, ¿verdad? Y quiero calcular el valor de esa recta tangente en el punto 4.03. Bueno, entonces, ya ustedes la tienen definida. Lo que tienen que hacer es Y de 4.03. La cosa. Sí, 0.03. Y cerramos acá con punto y coma, mayúscula, enter. Me quedó 2.0075. Ahora calculemos el valor usando la función que el programa trae, como la función exponencial, que trae las funciones ya básicas. Las trae como programadas, pues, o sea, que las podemos usar 4.03. Y lo que vamos a ver es cuál es la diferencia entre este valor y el valor que obtuvimos. Entonces, fíjense, a mí me dio 2.075 usando mi recta tangente. Y con el valor de la función, pues, con la salida de la función es 2.074. Entonces, vamos a ver cuánto es el error. Entonces, voy a restar con la función valor absoluto. La salida, acuérdense que ustedes para usar la salida última ponen 1% menos 2 puntos para ver el error. 0.0075. Muy bien. Acuérdense de poner aquí su punto y coma, mayúscula y 3. Bueno, fíjense, un error pequeñísimo. Un error del orden de 10 a la menos 5. Muy cerca el valor de la derivada y el de la recta tangente. Por último, voy a graficar conjuntamente esta recta, que es la recta tangente, y la gráfica de la función raíz cuadrada. Vamos a hacer un plot. Entonces, ustedes hacen plot, es un plot de en el plano, o sea, son dos funciones. Entonces, ponen plot 2d y vamos a poner las dos funciones acá. Para poner las dos funciones, vamos a poner unos corchetes y vamos a poner la función y de x, que ya la tenemos lista, y de x. Y la función raíz cuadrada. Entonces, square root, sqrt de x. Y le vamos a dar un dominio, un dominio, que ese x se mueva, ¿verdad? x se mueva, vamos a ponerlo entre 0 y 4. x se mueve entre 0 y 4. Vamos a ver qué nos da. Nos va a graficar conjuntamente las dos funciones. Y 4 es el punto de tangencia. Entonces, nos vamos a ponerlo entre 0 y 6, para que se vea un poquito más que lo que pasa después. Aquí está. Entonces, fíjense, aquí está la gráfica. Voy a ponerla, centrarla bien acá. Miren qué bonito. En azul es la recta tangente. En rojo es la raíz cuadrada. Y aquí está 4. Mírenlo acá abajo. Bueno, casi no se distinguen en la gráfica las dos funciones. Y es por eso que la aproximación es tan buena. Y esa es la idea fundamental del cálculo diferencial. Que las cosas complicadas, como una raíz cuadrada, se aproximan linealmente en un entorno de un punto. O sea, el error empieza a ser grande cuando me alejo, ¿verdad? Si nos alejamos del 4, aquí vemos que la diferencia entre la gráfica azul y la gráfica roja se va haciendo cada vez mayor. Pero cerca de 4 la cosa camina muy bien y podemos usar, en lugar de usar la función complicada, la función sencilla, la línea recta cerca del punto 4. Entonces, bueno, creo que ya 20 minutos es bastante. Después, mañana, haremos un video sobre la idea de integral. Vamos a usar también el software Máxima. Vamos a ver algunas ideas de integración en física. Y el último video sería la parte de máximos y mínimos. Nos vemos pronto. Hasta una nueva oportunidad. Y, ya no,packo. Dirección número. Y, ya no.